Y se viene un lindo escondido para que baile doy a Clotty con mi amigo el Pochi Islas Música ¡Ahora le toca a la dama! ¡Sei zapi, sei zapi, sei zapi! ¡Y se viene la que falta para la gente del departamento Avellaneda! ¡Ahora le toca a la dama! ¡Ahora le toca a la dama! ¡Ahora le toca a la dama!